Oración poderosa a Dios para dar gracias por mi destino y la protección antes de salir. Mi Señor, en este nuevo día me presento ante Ti no sólo para pedirte, sino para agradecerte que eres un Padre bueno y bondadoso. Me has regalado un nuevo día más de vida, me has bendecido con muchos talentos y virtudes, y sobre todo Señor, quiero darte gracias por toda mi familia y seres queridos, ilumínalos y permíteles conocerte, como Tú me lo has permitido a mí. Pero Señor, hoy también quiero pedirte una cosa, no es material, se trata de Tu bendición. Dios, sé que Tú estás conmigo y con sólo cerrar mis ojos, ya siento Tu presencia dentro de mí. Respiro profundamente y me doy cuenta que estás aquí, por favor, no me abandones nunca. Hoy quiero pedirte, Padre, que siempre me protejas de todo mal, que Tu bendición aleje todo lo malo que me pueda acechar. No permitas que mis enemigos me hagan daño. En cambio, ilumínalos con Tu luz para que se conviertan en buenas personas. Permíteme irradiar amor y alegría. Además, no permitas que me consuma el ego, el miedo y el egoísmo, pues Tú estás conmigo, y Padre, te aseguro que si es Tu decisión, así se hará. Porque eres mi Dios Todopoderoso, y sólo Tú eres digno de dirigir mi vida. Quédate siempre a mi lado y sé mi guía, Padre mío. Amén. 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 Gracias.